Feria de la Cachina en Basural, en horas de la mañana del último domingo, cuando los feriantes de la concurrida Feria de la Cachina se encontraban prestos a instalar sus puestos en la conocida Feria Dominical, se dieron con la grata sorpresa que grandes acumulaciones de residuos sólidos se encontraban en varias intersecciones de la avenida Ferrocarril. Estamos poniendo empeño en pagar las deudas que anteriormente se debía al municipio, estamos cancelando y justamente queremos, así como ellos también exigen, también tienen que brindarnos un buen servicio. Este hecho ocasionó el malestar de comerciantes y compradores. Asimismo, Leonel Malki, presidente de la asociación, reprochó el trabajo por parte del servicio de limpieza pública. Ante la demora por parte de los carros recolectores, ellos mismos habrían realizado la limpieza, luego de la comunicación a la Gerencia de Servicios Públicos, quienes se acercaron al lugar. ¿Usted cree que la Gerencia de Servicios Públicos les deje a ustedes la basura como ustedes, según denuncian, dejan los días para lunes por la mañana? Lógicamente, no, ese es el argumento y justamente por eso que nos están diciendo que nosotros dejamos cantidad de residuos sólidos, por eso teníamos que hacer este acto, para que vea, pues no, para que no está diciendo que nosotros estamos dejando, así que ellos están incumpliendo el recuerdo, la semana de lunes a sábado, y lo que queremos es cumplirlos con su labor. Este hecho no sería la primera vez, por lo que llamó la atención al trabajo que se realiza los días domingos, provocando el malestar en feriantes y concurrentes a la Feria Dominical de Productos Repotenciados. Gracias. 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 Gracias.